¿Recuerdas cómo arrancó nuestra historia y estuviste el día del lanzamiento o en los primeros meses? Nuestro logo no era este, nuestro logo no eran estos dos triángulos Nuestro logo era otra cosa, no la voy a mencionar porque me metí en problemas Nuestro logo que había puesto como un placeholder, como una imagen ahí Mientras tanto duró más tiempo del que me hubiera gustado Porque me di cuenta que era muy difícil hacer un logo, Dios mío, es tan difícil hacer un logo Algún día voy a amanecer un poco iluminado y vamos a poder hacer un buen logo Pero no, más o menos por detrás, esta es toda la historia del logotipo para llegar a este resultado Pero desglosémoslo un poquito El logo arranca cuando contratamos a una nueva persona en el equipo Sandra, Sandra se me está escuchando Muchísimas gracias por rendirte y por aguantarme todo, 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 todo este proceso de feedback De ahí de venida, de flujos en los que parecía que íbamos a ya un proceso final Pero luego nos convencía y volvíamos a empezar Bueno, una de las primeras cosas que le contaba Sandra es como Oye, ya me decía, pero ¿qué quieres transmitir en el logo? Y yo, la neta, no sé, porque suena muy sentimental y me da miedo Me da cosa, ¿no? ¿Cómo contarte, no? Si yo dijera y pusieras a dibujar Dijera, ajá, ahí está perfecto y yo me inventaría una historia sobre esto Pero tenía que externalizarlo a alguien más que es un profesional que puede hacer esto Me puede ayudar Entonces le dije, Sandra, a ver Para mí, el conjunto de todo esto desemboca en crecimiento Esto es lo que quiero evocar con el logo Porque quiero que le funcione tanto a mis estudiantes como a mí como al creador Para mí, esto es un crecimiento, un crecimiento del que tengo dudas, tengo miedo No estoy seguro de las cosas el 80% del tiempo Y para eso se requiere valor, ¿no? Es como de, vamos a hacerle, ok, también valor Así como de valiente valor Pero también el valor como algo que entregamos Como que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo Porque creemos que es un producto importante Que va a ayudar Luego, la composición, ya viste La metodología progresiva de educación funciona como Legos También quiero, se vea en el logo que se pueda componer Que puedan ser piezas así Todo el aspecto de crecimiento significa cambio Significa proceso, significa evolución Yo sé que por ahí muchos saben que me gusta Pokémon Sí, va de eso, como de un cambio a otro De una transición Entonces ahí está el camino A y B Sobre todo, me encanta el color Soy muy fan del color Ironía, ando vestido de negro Pero soy muy fan Muy fan del color No quería que la plataforma se siguiera viendo monocromática y así Que al inicio, pues, teníamos un diseño bueno Súper chévere Cuando lanzamos, todo el mundo nos aplaudió por el diseño Pero aún no estaba muy contento Y entonces revolucionamos ese proceso Y Sandra dijo Ok, valor, valiente, valioso Un diamante, una piedra preciosa Podría ser algo que te evoca eso, ¿no? Y aparte también un proceso Porque recuerdas que esta historia de lo que cuentan los diamantes Que arrancan en carbones y eventualmente es un diamante Ah, claro, también podría funcionar como concepto Porque eso puede ir con el estudiante, ¿no? Arrancamos de un punto A a un punto B También funciona ahí También funcionaría a nivel de empresa y emprendedor ¿Cómo arrancamos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Por qué te estoy contando lo que te estoy contando? ¿Por qué estoy haciendo este live contándote cosas que simplemente Ya están expresadas en una esquina En la esquina superior del website? Porque justamente es compartir un poco este proceso Ok, un diamante funciona Buena idea Después de eso empezamos a hacer conceptos Ok, utilizando el diamante ¿Cómo lo podemos vincular con el resto de cosas Que tenemos dentro de la experiencia, dentro de la plataforma? Bueno, entonces empezamos a hacer conceptos Curso esencial de HTML y CSS Y para ese momento Ese curso que ves ahí no existía A día de hoy Ese curso se hizo hace mucho rato Pero desde ese momento empezamos a trabajar en el logo Y era como cómo conceptualizamos Y Sandra me decía Mira, claro Esto es como que hay una piedra preciosa Y empieza a iluminar Y esas fases ayudan a que encuentres tu propio sentido Tu propio valor Ah, puede ser, puede ser, puede ser Nosotros tirando muchas, muchas ideas, ¿no? Otra cosa que evoca el crecimiento Y que se utiliza muchísimo dentro de la industria de la tecnología Son los cohetitos, ¿no? Como de pum, para arriba Que despegamos Esa también es otra cosa que queríamos explorar Como cómo vemos un cohetito Que va despegando, despegando, despegando Y eventualmente encontramos Si ves en la tercera fila de esta imagen Un boceto al lápiz De lo que terminó siendo el logo Yo veía en esa la mezcla de ambas cosas Del cohete Del diamante Una figura abstracta Una figura que se compone Una figura que a mí me suena que es original Y ves un triángulo pequeño y un triángulo mayor Entonces esos son tus cambios Tú no puedes cambiar tus circunstancias Tú no puedes cambiar realmente de dónde naciste Pero sí puedes evolucionar Sí puedes crecer Después empezamos a evaluar conceptos Un montón de cosas Pobre Sandra Hasta que al final del día Encontramos nuestra identidad completa Porque no solamente el logo Teníamos que sacar los colores De los colores eventualmente Íbamos a sacar más conceptos Y cosas por el estilo Teníamos que ver Que cupiera dentro de una parte cuadrada Que funcionara en otras cosas Que podíamos compartirle la imagen a alguien más De hecho eventualmente hicimos un repositorio Donde pusimos solo nuestros logotipos Si vas a github.com Slash no guión te guión rindas Vas a ver un repo público Que se llama logo Si no me equivoco Y ahí está el logo Y sus diferentes aplicaciones Y nos dimos cuenta que funcionaba Funcionaba con figuritas Funcionaba con los colores planos Así más flat Funcionaba con gradients Que es la aplicación más fancy que tenemos Hasta con un resplandor que hay Dentro de una esquinita Para justamente darle el brillo a eso Y sobre todo sacamos un montón de color Sandra muchísimas gracias Y así llegamos a este resultado El propio concepto del mismo logo Ha servido para hacer más cosas Dentro de nuestro trabajo Como por ejemplo esto ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Ya vieron en qué parte de todo esto está el logo? Voy a ir por atrás Miren acá Miren acá ¿Ya vieron en qué parte de todo esto Está el logo puesto de base? Y eso nos inspiró a hacer más cosas Un plan de estudio Para que seas el mejor frontend desde cero Proyectos para que crees un gran portafolio Y valides tus habilidades Y nuestro nuevo curso gratuito De desarrollo web Te esperan en LeonidasEsteban.com No te rindas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!